PRD Hoy el sol está de fiesta, brilla con toda su fuerza Y la gente está contenta, amarillo mi color Pasa de tantas promesas, el PRD es de gente honesta Gente de llena contenta, gente de corazón Carpintero, es el hombre que te estima, que trabaja y que lucha por su pueblo Carpintero, vamos el 7 de julio, ganaremos de la mano unidos El PRD, hoy con Joaquín Carpintero El PRD, a ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Carpintero, es un hombre que quiere a su pueblo, que quiere a su gente El PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Vamos este 7 de junio, el PRD A ganar otra vez el PRD Hoy con Joaquín Carpintero, el PRD A ganar otra vez el PRD A ganar otra vez el PRD A ganar otra vez el PRD